Fútbol de Estufa Express, te daremos a conocer las tres noticias más sobresalientes del día. Edson Alvarez ya fue presentado en el West Ham, el club londinense anunció al mexicano, el cual firmó hasta el verano del 2028. A sus 25 años llegó por fin a una liga de mayor elite, jugará en la Premier League contra los mejores clubes del mundo con los Hammers. Edson no podrá usar el número 4, quien actualmente lo está usando el defensa francés, Zouma tendrá que usar el número 19. Álvarez será el cuarto mexicano en vestir este jersey. Califican a Edson como un mediocampista fuerte y versátil y sin lugar a dudas dará de qué hablar en el fútbol inglés. Tras la lesión de Thibaut Courtois, el cual estará por lo menos de 6 a 7 meses fuera de las canchas, con la ruptura de ligamentos, el Real Madrid va por un sustituto urgentemente, ya que debuta en la liga este sábado 12 visitando al Athletic Club. El club merengue tiene en su baraja a porteros de la talla como David De Gea, quien en el pasado pudo haber llegado al Madrid, pero no se pudo por el famoso fax. Buscan también la sesión de Kepa, el actual portero del Chelsea. Están sondeando también el regreso del Tico Keylor Navas y la posible llegada del Marroquí Bono, del Sevilla. Por lo pronto, el portero titular del sábado en San Mames será el ucraniano Looney. Bayern Munich busca a su nuevo centro delantero tras la salida de Sadio Mane, que está dispuesto a pagar poco más de 100 millones de euros por el inglés Harry Kane, quien según información desde Tottenham, el mismo busca quedarse con los Spurs, y él mismo está entorpeciendo las negociaciones. La idea de Kane es salir gratis en verano del 2024, pero los Spurs buscan venderlo para no irse en coste cero. ¿Qué pasará con su futuro? Tú, ¿qué opinas?